Tío, los de Fornite se están haciendo controles. Empezó a beber agua con el topo un puento, tío. Me jode. Compra los mejores periféricos y componentes para tu setup en mi tienda de Amazon. Productos de total confianza probados y testeados por mí. Usa mi link de Instagram Gaming para comprar tus juegos al mejor precio y con entrega inmediata. Hago directo todos los días en mi canal de Twitch a partir de las 10 de la noche hora española. Sígueme en Instagram y en Twitter porque subo muchas novedades acerca de mí. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte en YouTube y activar la campanita. Me voy a meter un hologram. Me encantan estos momentos, tío. Para adentro, para adentro. Si no tiene que haber nadie. En amarilla es uno, pero quitando eso, llanto aquí con mis dos cojones y me voy. No sé dónde me cagan, tío. ¡Ya lo sé, joder! Solo queda un enemigo. ¡Somos Jesús, niño, joder! ¡Ale, niño! Gracias por el hosting, bebé. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Pero si estaba en arnia, le cudo, tío! Soy retrasadísimo. A hacer clipa con Alizanda. Nadie arriba. Estoy con vosotros. El Cedak, quiero estar en nuestra... Pero bueno, ¿eso qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dibujo se pone en qué es ese? Lo veo enfrente del... Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Sorry, Marina, estaba mute. ¡Oh! ¡Qué juego, tío! ¡No piques! Si me está picando ella... Pues da igual, quédate agachado, coño. Tiene que entrar. ¡Ay, estoy malísimo! ¡Mátala, aquí! ¡Joder! ¡No, Dios! Pero tú eres tonto. ¿Por qué me dices que no pique? Que me lo llevaba. Por culpa de que te hago puto caso. ¡Pero sal, cabrón! Cuando... Es que no te vuelvo a hacer puto caso. ¡Pero salte! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Oh, Dios! ¡Tío! Es que lo he visto con el drone y no he dado tiempo a irme, tío. Venía por mí directo. Han vendido azul, Excalibur. Vamos a pillar azul. ¡Oh! Está en pasarela, chicos. Digo cuando se vaya de pasarela. Vale, aviso no cuando se entiende. ¿Qué pasa? ¿Qué viste tú? ¡Cállate la boca! ¡Oh, Dios mío! ¡Escalza, tío! ¡Alexa, para! ¡Alexa, para! ¡Alexa, para! ¡Alexa, para! ¡Alexa, para! ¡Hostia, pedrín! Este juego te hubiera matado a todos. No sé, estoy baiteándola. Está aquí. Mira, lo hubiera matado. Mira, mira. Mira esto, tío. ¡Mira esto! ¡Mira esto, tío! ¡Pero mira esto, tío! Puedes plantar incluso, ¿eh? Si te salen los cojones. No puede ser. No puede estar pasándome esto, tío. Te lo digo de verdad. Voy a plantar, tío. ¡Cover! ¿Cocina, Calvi? Te has escapado por tabla. Sí, hay dos más en cocina. ¡Me cago en el pozo! ¡Qué susto, tío! ¡Joder, que se me ha hecho encima, tío! ¡Loco! Ni lo he escuchado, tío. ¡Dobla siendo rap! ¡Mi puta madre! ¡Mi puta madre! ¡Estoy analizando! ¿Hay alguien en César? A la derecha no hay nadie. A la derecha no hay nadie. Vale, he puesto uno más, ¿no? Tienen todo abierto. Buena, bicho. Ese ha muerto. Iván, por ahí. Dios mío, estoy cojonado. Tiene esa cabera. ¡No! Ya no está en nuestras manos. No, no la tengo aquí. ¡Hija de puta! ¡La cabera me interroga, Iván! ¡Iván! ¡Ah! 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 Solo queda un atacante vivo. No llegaba a escalar. Pero me dice, no la tengo aquí, de mi cueva. ¡Tío! ¡Tío! Se mete a la cueva. Se mete a la cueva. Se mete a la cueva. ¡Joder! ¡Ese era! ¡Sí! ¡Me cago en mi vida, tío! Dale, dale. En la rotación hay uno. En rojo. Y otro en el pasillo. El rubio. Puerta, puerta de punto. Puerta, puerta. Puerta y rotación. Están los dos ahí. Voy a meter una granada y levanta a los tontos. ¡No! ¡Ah! ¡Tío! ¿Qué haces? ¡Tío! ¡Levanta la ruby, por favor! Que me va a estallar la cabeza, tío. Ahí te pueden pegar. A mí me han matado. Próximo agente aliado en pie. Fantástico. Ya. Desactivado de bombas puesto. ¿Qué queda? ¿Uno o 18? ¡Levanta la ruby, por favor! ¡Qué buena! ¡Qué chico es! ¿Te comerías lo que viene siendo...? No, no, cago. ¿Aquí? ¿La puerta justo? Otro, otro. Haciendo el tiqui, 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 tiqui. ¿Ha entrado para adentro? No, no había otro arriba.